Los reconocidos presentadores de televisión Ronico y Grisel Quiroga tienen juntos un hijo llamado Luquitas El niño heredó el carisma de sus padres y a través de las redes más de una persona queda encantada con sus ocurrencias Escuchan por favor las preocupaciones en el mundo de un niño de 9 años, ¿cuál es tu preocupación? No poder pasar una fase, que no hay internet y que justo se te hará el juego en el momento en el que estás pasando la fase Esos son los problemas de un niño Me choca que me digan, ay te pareces mucho a tu papá O sea, ¿quién querían que me pareciera o qué? No, no, preocúpense cuando me llegue a parecer al lechero o al carnicero, no, peor tantito ese señor Ahora les presento al mini australopithecus Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, señor Ronico, ahora usted lo que va a probar es aliento de dragón Aliento de dragón ¿Quién le enseñó esto? Disculpe, doctor El australopithecus adulto Adulto Ahora, ¡cómalo! ¡Wow! ¡Wow, doctor! Es usted una eminencia de la ciencia, doctor Perdón, ¿y qué tiene en su mano, doctor? Es mi asistente, el pollo de la ciencia Tan bello, ya me imagino que heredó el humor de su padre y su madre Es idéntico a su mamá, hasta la sonrisa Luquitas tan lindo, el ocurrente, igualito a los padres, Ronico y Grisel No cabe dudas que Luquitas tiene un gran futuro Mientras tanto, sigámoslo viendo crecer y entretenernos con él junto a sus padres No cabe duda Gracias por ver el video.